Sobre los efectos del consumo de carne en la salud, hablaremos ahora con la naturopata Mónica Turón. Bienvenida al programa, señora Turón. Hola, ¿qué tal? Señora Turón, ¿cómo es posible que la analítica del señor König haya salido tan bien después de dos semanas de comer solo carne, incluso mejor que antes, cuando comía de todo? Bueno, pues eso es bien curioso en un primer principio, pero luego, si nos fijamos y entendemos que el nivel de la glucosa, por ejemplo, en la sangre, sube con el consumo de los hidratos de carbono, sobre todo. Entonces, el señor König ha renunciado a los hidratos de carbono. O sea, no se trata de que haya comido más carne y que eso haya mejorado la analítica, sino que ha consumido menos hidratos de carbono. Y en el momento de no consumir hidratos de carbono, se liberan las grasas acumuladas en el hígado y en otras partes del cuerpo, que son, como si dijéramos, los depósitos del azúcar. Y eso explica también que las grasas, el nivel de grasas en las analíticas del hígado también sean mejores. ¿Qué piensa usted de una dieta así? ¿Es bueno adelgazar comiendo carne? Bueno, nunca es bueno intentar adelgazar de una forma radical, ni renunciando a una parte de alimentación y volcándose en la otra parte. Es mucho más sensato adelgazar de una forma más continuada, reduciendo el total de la alimentación. Lo que pasa con estas dietas así radicales es que lo que quieren las personas es volver a su dieta habitual y por un tiempo renunciar para luego volver a comer exactamente lo mismo. Y eso no tiene ningún sentido. Claro. ¿Qué posibilidades tiene el señor Koenig ahora de mantener este peso después de haber adelgazado? Bueno, yo al señor Koenig lo que le recomendaría es que llevara un diario de su alimentación, de su alimentación normal. O sea, que se concienciara un poco de lo que consume a diario durante un tiempo y a partir de este diario intentara reducir siempre respetando su ámbito social, laboral, las necesidades de su entorno y así adaptando poco a poco el nivel de consumo a un nivel más razonable. Yo creo que esa es la única posibilidad. Si vamos un poco más al fondo de la cuestión, podríamos decir que biológicamente, ¿qué somos nosotros? Somos carnívoros o herbívoros. ¿Qué consumían nuestros antepasados? Bueno, genéticamente desde luego no hemos cambiado. Somos los mismos que éramos cuando éramos cazadores y recolectores de frutos en el bosque. Pero lo que sí ha cambiado mucho es nuestro entorno, por una parte, y por otra parte nos movemos mucho menos. O sea, hacemos mucho menos ejercicio físico de lo que hacían nuestros antepasados. Entonces, ¿somos carnívoros? Sí. Pero también somos herbívoros. Y lo que tenemos que mirar ahora es qué es lo que necesitamos para llevar el ritmo de vida que estamos llevando actualmente en las sociedades tecnológicamente avanzadas, con menos ejercicio físico. Claro. La tendencia de consumir carne va en aumento. ¿Pienso usted que esto es preocupante? Yo pienso que es muy preocupante, sí. Por muchas razones. Por las razones de salud, obviamente, porque van asociadas muchas enfermedades al alto consumo de carne, y por otra parte, porque es un problema global a nivel ecológico. Claro. Muchas gracias, señora Turón. Enseguida seguimos con esta charla. ¡Gracias! Gracias.